Amigo, amigo, amigo de la tristeza Soy amigo, amigo, buscando un amor yo voy No conozco el amor sincero, todo es un momento más Donde estás amor te espero, sé que nunca llegarás Amigo, amigo, amigo de la tristeza Soy amigo, amigo, buscando un amor yo voy Mi guitarra también llorando, tiene su modo de cantar Y con ella voy suplicando un cariño para amar Amigo, amigo, amigo de la tristeza soy Amigo, amigo, buscando un amor yo voy Amigo, amigo, acidic... Amigo, amigo, acidic... Amigo, diciendo un amor yo voy Amigo, amigo, amigo de la tristeza soy Amigo, amigo, buscando un amor yo voy Cuando estoy para dormirme no tengo con quien soñar Cuando quiero emborracharme no tengo con quien brindar Amigo, amigo, amigo de la tristeza soy Amigo, amigo, buscando un amor yo voy Mi guitarra también llorando tiene su modo de cantar Y con ella voy suplicando un cariño para amar Amigo, amigo, amigo de la tristeza soy Amigo, amigo, buscando un amor yo voy La 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 la